Hoy comenzamos nuestra aventura con un paseo nocturno por el mágico barrio de Gion, conocido como el emblemático distrito de las geishas. Después nos adentraremos en el corazón de Kioto para descubrir un lugar donde la carne a la parrilla, estilo Yakiniku, es la verdadera estrella. No te lo pierdas. Acompáñanos en este viaje inolvidable. Empezamos nuestro recorrido tomando un autobús desde el vibrante centro de Kioto. Algo interesante que descubrimos es que, en los autobuses de la ciudad, se sube por la puerta trasera y se baja por la delantera, donde también se paga el pasaje. Este detalle es parte del sistema eficiente y ordenado que caracteriza el transporte japonés. Nos bajamos del bus, de inmediato notamos las farolas típicas de Kioto, que son realmente atractivas y añaden un toque especial al paisaje urbano. Estas farolas tradicionales iluminan todo con un encanto único. Esta es la calle principal de Kioto y nos llaman mucho la atención los techos y el detalle de las lámparas que hay en ambos lados. Después de una corta caminata, ingresamos al barrio Gion. En estos rincones, entre casas de té exclusivas, se respira el pasado. Si tenemos suerte, quizás nos crucemos con alguna, con sus kimonos y peinados elaborados. Dejamos Gion atrás, volviendo al bullicio del centro de Kioto, donde el contraste con la tranquilidad del barrio es evidente. Aquí, la modernidad y el dinamismo de la ciudad toman protagonismo y el arte y la cultura continúan siendo una parte esencial del día a día. Después del tradicional paseo, el apetito nos llama y nos dirigimos a uno de los restaurantes más destacados, especializado en yakiniku, una deliciosa forma de cocina japonesa. Este estilo de cocina, conocido por sus exquisitas carnes a la parrilla, promete una experiencia culinaria memorable. Sin embargo, antes de disfrutarla, debemos enfrentarnos a una fila para ingresar. Finalmente, después de una espera, logramos ingresar al yakiniku Yaruki Shiyo Kawaramachi, uno de los lugares más recomendados para disfrutar del auténtico yakiniku. Con nuestras expectativas altas y el apetito en aumento, estamos listos para disfrutar de esta experiencia culinaria. Con una calificación excelente en TripAdvisor, este restaurante es popular tanto entre locales como turistas. Su ambiente acogedor y su moderna tecnología ofrecen un momento único y memorable. Ahí nos están prendiendo. Y espera su... Acá hacemos la orden, pedimos y ahí nos acaban de prender la parridita. Acá vamos a cocinar la comida que nos traen. El menú cuenta con una gran variedad de carnes y acompañamientos para todos los gustos. Los precios son bastante accesibles, oscilando entre 13 y 30 dólares por plato. Además, para los amantes de la variedad como nosotros, el restaurante ofrece un servicio All You Can Eat, donde puedes hacer tus pedidos desde tablets en cada mesa. Y lo más innovador, un robot entrega la comida directamente a tu mesa. Los mozos solo están para dar la bienvenida y entregar las bebidas. Y cuando está listo, apretamos acá el costadito, acá. Y se nos va el robot. ¡Chau, robot! Si te está gustando el video, suscríbete, dale me gusta y deja un comentario. Tu apoyo es muy importante para nosotros. ¿Qué te sientes estar servida para un robot? Me encanta, quiero uno de esos para la casa. Porque, ¿viste? Cuando uno está contado, dice, ¡ay, traemos un vasito de agua, voy a apretar el robot que está listo! Usamos Google Translate para comunicarnos y pedir descuentos, una herramienta clave para nuestras aventuras. ¿Tiene algo especial por el día del cumpleaños? Cada mesa cuenta con su propio asador, lo que te permite cocinar la carne a tu gusto. Esto hace que el momento sea aún más personal y divertido. Una mollejita. Y este también lo vamos a poner. Vamos a poner este. Todo lo vamos a poner. El robotito nos trajo más cosas, más comidita. Esta es una carne condimentada con una salsa especial. Creo que es como agridulce. Acá tenemos más cosas raras, eso es ajo. Y ese huevo es para bañar una de estas carnes. Después de disfrutar de una comida fantástica, pasamos por caja y salimos del restaurante completamente satisfechos. Ya terminamos de comer y nos tocó comer ahí arriba. Y nos cobraron a la instalida, abajo, para los dos. Nos costó 7.000 yenes. Con el estómago lleno y el corazón contento, nos despedimos por hoy, pero no por mucho tiempo. Gracias por acompañarnos en esta emocionante noche explorando Yon y disfrutando de una fantástica comida en el centro de Kioto. En el próximo video de Japón, un país de sorpresas, nos aventuramos a descubrir más secretos y maravillas de este increíble país. No se lo pierdan y hasta la próxima. ¡Gracias!